En otro tema, los diputados que integran la fracción panista en el Congreso local desconocen, los panistas, la mayoría, cómo es que se van a invertir los 3 mil, más de 3 mil millones de pesos que solicitó esta dependencia la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para el próximo año, para 2016, la dependencia que encabeza Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, de la línea de crédito por 4 mil 240 millones de pesos que tiene ya autorizado el titular del Ejecutivo para usar en los próximos tres años. La Administración decidió ejercer un 52% en el 2016, son más de mil millones de pesos que van directamente a programas de desarrollo social, bajo el rubro genérico de reconstrucción del tejido social, un término demasiado vago. Será el martes de la próxima semana cuando se revise el presupuesto de egresos en Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización, es una de ellas, y Gobernación y Puntos Constitucionales, la otra. La sesión de pleno para aprobar el paquete fiscal será el próximo jueves 17 de diciembre. La diputada panista Elvira Paniagua dejó las cosas en claro de esta manera. Es lo que estaríamos solicitando que se profundice de mayor manera. Acá vas a dar en el clavo, ¿no? Es normal, hablamos de un presupuesto mayor, y si hablamos de un presupuesto mayor, pues una de las responsabilidades que tienen los diputados, o tenemos los diputados justamente, es si vamos a aprobar un presupuesto de egresos para gobierno del Estado, es justamente ver la correcta aplicación de los recursos. Entonces, va en ese sentido, independientemente de lo que se ha aprobado en su momento el próximo 17, pues nos corresponde también la fiscalización del mismo. Entonces, nos tenemos que hacer llegar de todos los elementos que consideremos necesarios por parte del Ejecutivo para también dar un seguimiento puntual. Gracias.